Hola Valerio, casi que nos vamos, ahora te voy a contar por qué nos vamos a hacer todas amigas de Valerio por qué todo el mundo, incluso de canales internacionales han venido a verlo a Valerio porque Valerio, estamos con el flor de las figuritas yo estoy aprendiendo a dibujar los jugadores porque ya no sé dónde saca figuritas le dije a mi hijo, mirá, vamos a calcarla, vamos a hacer no mamá, bueno, no hay Valerio, vos tenés lleno el... lo llené al álbum, así, el día de ayer, así antes del mediodía, estaba yendo al álbum así que le subí a las redes, así que fue un furor qué grueso tenés que brindarlo, te lo van a chorear no quiero ser pájaro de mala uva yo seguí llorear recién ¿y te sobraron? sí, sobraron montones de figuritas, montones de fitos me sobraron ¡Manguales! ¡Manguales! bueno Valerio, nos vamos a cazar al aire y obviamente hay gente mía que me pide me falta esta, me falta esta entre el cambio y el cambio, se van yendo obviamente y una vez que lo llené, dije, vengan a buscar lo que sobra ¿y ya se fue todo? ¡qué bueno! ¿podemos verlo? porque entonces estaba completo y ya cumplí mi... sí, obvio ¿cuál fue la última, Valerio? ver para creer o la más difícil ya hay gente preguntando tu dirección, tu Instagram ¡qué miedo! ¿cuál fue la última que conseguiste? la de Pepe de Portugal ¡ah, lo que pesa! y la más difícil, ¿cuál fue la más compleja? y mirá, yo tenía la de Modric que necesitaba ¿cuál, cuál? ¡che, no empujen! y cambié por casi media, medio equipo de... ¿cuál te fue? ¿te acordás cuál? ¿dónde estabas? a ver, no acordás esa era la más difícil que todo el mundo buscaba yo cambié por medio equipo de Senegal después guardias que cambié por 50 figuritas a una porque no se la paga ¿y la de Messi te tocó rápido? la de Messi me tocó... sí, rápido para el tiempo que... ¿cuánto tardaste? ¿una semana? lo devolví a vacío ¿y sabes cuánta plata invertiste en esto? plata invertida más o menos, promedio la cosa que un día compras 30 sobre otro día compras 50 otro día compras 100 otro día no compras si sos uno de los afortunados que consigue porque digamos que hoy no se consigue en ningún lugar yo de una tanda compré 100 después estuve cambiando yo sin Antiojo para mí siento igual salen 150 pesos cada paquete léete las formaciones, Majo 100 son 15.000 pesos que gasté así pero para la gente vende 100 paquetes no, unas 31, 32 te vas buscando la de Chile después vas buscando la de Italia lo único que sé es que Chile quedó afuera espera vamos a buscar a Argentina dale ¿sabés qué siento yo? ¿qué? que te lo quiere chorear es una estupidez lo que voy a decir la de Messi pero pero siento como que te ponen cualquiera anda a comprobarlo después claro no, de cara de no, de cara de no, de cara de no, de cara de mira, acá está Mario Alberto Kempes te meten Ubaldo Matildo Filiol no Juan Jacuzzi y Cebollita claro vas a buscar ahí ¿cuál es? hay porque lo que se decía es que no hay difíciles la empresa asegura que todas las imprimen la misma cantidad hay algunas que tienen más repetidas obviamente porque siempre tienen que tener un promedio porque justamente ahí está el tema creo que te hacen gastar promedio por persona que compra el álbum entre 50 y 60, 70 mil pesos pesos, obvio de un millón de personas que lo compran es un montón de plata y que van a seguir vendiendo porque si esto lo tienen o sea claro el odio está furor eso pero no hay ni álbumes ¿viste? bueno hay quien cree que sería un buen premio un buen premio para el ganador un viaje a Qatar ¿no? sí claro hay quien cree que esta faltante que hay por todos lados de álbum de figuritas y demás tiene que ver con una estrategia de marketing para que todos estemos hablando de esto y los chicos estén desesperados y que salen también ahora la semana creo que sale todo el mundo a comprarlo claro justamente hay un diario que estaba llegando yo soy de Misiones de Posadas sí el domingo decían que iba a salir con ese diario salía con el diario el álbum y para llegar al país pero también es faltante de figuritas no figuritas hoy no consigo en ningún lugar la reventa y de hecho la reventa la reventa pará chicos o sea dale mil pesos mil quinientos pesos un paquete de figuritas dejen de robar depende cuál la de Messi está como ocho mil quinientos pesos sí pero para mí pierde la gracia si vos vas y compras esa de ocho a quince según el jugador después hay unas que son especiales que vienen también que son las partes para el álbum mira a ver Maju mira Cristian Sancho quien es Cristian Sancho bueno Uruguay Cavani igual a Cristian Sancho no yo consigo una foto de Cristian Sancho y se la doy a mi hijo para mí si pasas la hoja está la publicidad de los boxers de los calzones claro a ver vamos a buscar una que esté buena hay una que son tapadura también hay una que son tipo cuaderno ah este no es tapadura no no hay una que es tapadura tipo cuaderno tipo libro que es como que queda o sea pero pará ¿cuánto salía ese a la calle? esto fue 850 pesos 850 en la venta normal 150 lo compré yo también hay 750 850 depende del precio del lugar 2500 ¿eh? y si yo no se lo compré yo no se lo compré no se lo voy a comprar claro porque cuando lo compras por internet te lo revenden y te cobran más claro hay páginas de Facebook que buscas hay gente que hay que hay un grupo de intercambio de figuritas o venta de bueno en Parque Rivadavia se arman grandes grupos pero para los pibes chiquitos porque digamos el álbum de figuritas es como el último no pero digo es el último reducto analógico de los juegos de antes donde te juntás intercambiás es algo que los pibes en general no están acostumbrados no están acostumbrados pero justamente hoy con el tema parece que hay publicidad en la página porque no tengo nada que ver no, no, no ¿cómo se llama? está la página de internet sobre la página esta de la empresa que puede hacerlo para la gente que no tiene capaz que plata o medio para comprarlo claro si te googleas entras a la página y te dan 5 paquetes de 2 paquetes por día de 5 figuritas para armarlo virtual ah, lo puedes hacer virtual claro a mí lo que me parece interesante saliendo de la especulación y de todo lo que se arma alrededor de que lo que yo siento que pasó a los chicos al menos pasó en casa y con los amigos Juaco también Juaco es mi hijo que hay una cosa como de deseo que estaba como dormido o está como dormido en la edad de nuestros hijos que los que tenemos la suerte de tener trabajo y un ingreso y qué sé yo viste que los chicos han perdido el deseo todo lo que quieren más o menos lo tienen o hay mucho virtual entonces esta cosa de la ilusión de ir al kiosco de ver que te toca de sentarte de que vos lo ayudes de jugar a estar de cambiar volver a jugar con mi expectativa eso justamente yo tengo 40 años ahorrar guita para que yo tengo 40 años me quedé en el pasado de eso con amigos y decían che, creo que ¿cómo hiciste para conseguir eso? y tenemos 40 años somos más pendejos sería pero igual lindo los chicos ahora jugando cambiame esto se juntan en la parte del abasto en la escalera grande se juntan en chicos y se cambian figurita ahí sí, claro y además no nos olvidemos el reclamo de los kiosqueros que no estaban recibiendo los paquetes porque se estaban revisando algunos lugares yo justamente escuché que van a hacer una protesta esta mañana contra la gente de la empresa para que también le dé a ellos la venta para que les llegue porque están priorizando las cadenas los kioscos en general son lugares ni hablar los kioscos de revistas donde no se venden mal las revistas no se venden mal los diarios no se venden nada se están reinventando y si además le sacan la posibilidad de facturar con esto hoy y dentro de 6, 8 meses 2 años más también casi hasta el mundial hasta termina va a ser furor y que obviamente queda un llamador al kiosco es tipo ponerle como un cigarrillo claro un chicle cuando tengo un cigarrillo van llevando que eso va a activar también el comercio que genera un montón de negocios y llevas un paquete de caramelo y bueno es como el enganche también y es una venta más de que el kiosco se mueva yo voy a hacer algo que realmente va a dar mucha envidia en casa mira si te toca tenés que prometer algo si te toca a Messi que es la difícil ponele tenés que hacer una promesa de algo si me toca a Messi me desnudo la gente en casa que no le toque que no le toque algo que te cueste si le toca a Messi trae una torta para todos pero siempre con el morfi yo sabía que iba a decir algo de comida para si me toca que podemos prometer un país cada uno que te toca a gana que me toca un país cada uno Uruguay uno otro Croacia ah para Valerio la podes besar yo la beso para que beso para que beso la Messi está acá adentro ahí está ahí está yo voy a estar todos a hoy se empezó a desnudar ahora bueno chicos que está prevenido el tiempo es tirano en televisión me voy a desnudar antes la voy a abrir desnuda gato viejo cuidado que gato viejo si vamos 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 que ansiedad Guille Vidondo por vos Guille Vidondo por vos ahí va abre en vivo majo no rompas una salida sin querer porque por esto no va a reconocer a ninguno igual se va a hacer viral este video porque nadie lo ha hecho antes de abrir un paquete si no hay claro está difícil tenemos problemas del pulso vamos vamos 1741 en vivo a ver que toca a ver que toca Siento que Sostinelli a ver te digo que le doy a este ¿de dónde es? ay tira pistas tira pistas no lo vamos a sacar la bandera del jugador es es parecida a la de River pero con un hojita en el medio es el país del norte de América del norte el más cerca al polo norte Canadá Canadá miráse ahora no le pego ¿será Canadá? a ver sí es canadiense es canadiense es canadiense un beso un beso a mi profesor de geografía y este se llama Milan Borjan bueno lo que pasa es que mira la divinómena es difícil pero ese es otro mundial ¿es conocido ese Valerio o no? sí conocido es conocido te tocó un conocido escúchame lo que pasa es que tiene un montón no este álbum es de mi amigo Guillevidondo que me dio pensé que ¿se lo vas a pegar o no? porque mi hijo no me dejó a ver late ah le vas a pegar la figurita late o no la late o no la no encontró el número todavía arriba 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 ayúdala Valerio ay no la tenés buena espectacular muy bien Maju el de Valerio está muy prolijo el álbum Valerio dice que es conocido para Milan Borjan está bastante fuerte para este debe ser arquero porque la camiseta es bonita buena Maju que se lo pegue de este álbum estás re futbolera para me da qué compromiso pegar no vas a poder vas a poder con la boligoma era más fácil con fe con el pega ahí está buena Milan Borjan pegado impecable vamos al lado del escudo si con boligoma te gastaban más en boligoma que en figurita y además hasta que secaba después se te pegaban las hojas viste ay le salió la cara a mi seguí quiero saber si está Messi sigamos como en el truco sigamos sigamos a ver hagan sus apuestas voy a sacar todo junto porque ya me cansé a ver si es a ver a ver 5 esta no conozco ninguno esta es Alemania si quien es y se llama Leon Goretzka después me tocó pero genera clima querida y bueno pero ya se aburrió Daniel chicos que jóvenes son todos nació el 10 del 11 en el 97 que ahí está este de que de donde es de Gales después viene Mohamed Cano mira que linda sonrisa ahí está Mohamed y este es de Arabia estamos lejos de Messi che haga la letra más grande para las viejas vas a tener que quedarte vestida Majo y este es del mismo es de Canadá señora blanco y rojo con rojita es Canadá no es del mismo de este de Gales de Gales ahí está Joan Marrell bueno perfecto a ver Goretzka cabra el otro sobre ahora del primero que abriste o no del primero que pegaste ahora te abriste los sobres pará y después pegarlo acá está Goretzka mirá que es lo mazo que metió Goretzka bueno aguante Goretzka parece flaquito pero es otro le pegaron la cabeza chicos se encontraron esto es como en bendita está mal ese tape no es la misma persona a mí me gustaría tienen dos caras distintas para las mamis y los papis que haya otro álbum con los pibes de nudo no no de golf no no sin remera no es un que viste que no entran a canteros sería como un álbum triple X para vamos a buscar a Goretzka porque podés saber si tiene un tatuaje viste para identificarlo viste que el jugador es de tener buena cola estamos hablando igual o sea ustedes están pensando en eso yo estoy pensando que todos tienen cuentas bancarias millonarias bueno eso los hace más lindos que se ha repetido que se ha repetido en tu casa de figuritas para quiero ver quiero ver quiero ver si bueno no está Messi no está no está Messi no está Messi Valerio como la gente se enteró tus amigos que es lo más loco que te han dicho mira si te hago un asado en casa lo subí a redes sociales justamente ayer al mediodía a la tarde y ahí quedó empezó a viralizarse de que Furoche como hiciste para conseguir todas las figuritas como conseguiste tiraste el álbum es mentira es fotocopia es todas las rumores que pueden tirar y después como tiene todos los logos de Panini y todo eso es la marca pero todo lograma eso es real y ahí quedó como el primer argentino en llenar el álbum porque dicen el primer argentino primero en Latinoamérica llenarlo porque el álbum está por todos lados no sé si es el primero o el segundo y ahora ¿qué cosas te han propuesto? ¿qué te ofrecieron? o sea acompañame vamos al bingo esta noche dicen que algunos tienen el álbum o sea si no la pegás la figurita te la compran pues decían es mejor vender la parte no pegado o el álbum no lo quiero vender tampoco lo vendés para que lo armen si quisieras si quisieras pero por ejemplo te venden la selección argentina entera tengo selección argentina te venden la selección argentina entera y dame 10 mil pesos por la selección argentina ¿vos tenés una selección argentina entera para vender? te digo si tenés una selección argentina dame 10 mil pesos es poco vos decís bueno quiero 10 pero si vos tenés 32 países te den un álbum de 320 mil pesos cambió la perspectiva si llegás a no pegar la figurita y la vendés aparte claro yo creo que si vos tuviste repetida de Messi ¿te tocó más de una vez? no, Messi repetía no no entonces es difícil Messi sí, pues es difícil pero ya no vi repetía y de Antonella Reque no entendía no, no, sí Valerio vos sos coleccionista tenés que hacer uno con la mujer no tenés álbumes del, no sé del final de Rusia no, la que tenía con una chica era la de Cebollita que en su momento que justo me hizo amigo de Coqui que vino acá junto a acompañarme sí, ahí estaba Coquiola Coqui ¿todo bien? y no eso va de grande ahora con esta con esta que está acá pero escuchá ¿te tenés novia? ¿o novio? no ¿y puedo contar algo de tu intimidad? sí, obvio no, porque a Valerio le pasan cosas muy buenas y no tan buenas pero muy raras también sí que es que se te incendió tu casa se me cayó en mi casa justamente el día que salió el álbum a la venta imagínate viste, Dios da Dios quita y se te quemó la casa con un álbum que se divierta por el menos 15 días ¿se te quemó tu casa? ¿cómo, Valerio? un día a la mañana justo salía a trabajar había dejado el cargador con una zapatilla atrás de un sillón sí lo saqué del celular dejé justo en el sillón en la zapatilla con el cargador hizo corto prendió fuego el sillón y me prendió fuego todo un sillón que tenía grande y la casa entera el televisor aire acondicionado todo perdiste todo general sí, sí así que después algo que es importante contar porque siempre hablamos de la posibilidad que explote un cargador que explote un celular ¿tuvo que ver con lo que estabas cargando y con la batería y lo que estabas cargando o con que el enchufe estaba en corto porque las dos cosas pueden pasar cuando vino el bombero me dijo que le salió justamente hizo corto el cargador enchufado sobre la zapatilla o capaz la zapatilla no era buena o el cargador no era original también puede pasar eso bueno, ojo con eso porque no trajes la batería siempre hablamos todo el mundo se acuesta a dormir y deja el celular en la cama o a la mesa de luz o cualquier lugar deja siempre enchufado los cargadores ¿y qué te tomó el sillón? yo me levanté agarré mi teléfono que Javi había dejado en el living y se le uní me fui y cuando a la hora me llaman por teléfono que se me había incendiado el apartamento yo vivo acá justo en Corrientes y Ecuador no digas la dirección porque te va a ir a chorear y tal claro no, 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 no no tengo caso está todo quemado ahora que vayan y que dejen un sillón por lo menos los amigos están ayudando sí, ayudaron sí, sí mucha gente me ayudó a colaborar obviamente ¿un edificio vivís? sí ¿qué perdiste, Valerio? terraza casi con terraza no tomó otros departamentos por suerte no nadie se lastimó justamente me decía me decía justo la gente del bombero me decía que gracias a Dios no tomó otro departamento pero si no menos mal claro no tenía seguro ¿y perdiste muchas cosas? perdiste o sea todo lo del departamento todo lo del departamento entero, sí la mayoría de todas sí, tuve que sacarlo todo sí, de hecho y escuchá, Valerio hay algo que digo, aprovechemos ¿no? hay algo que necesites yo justo con el tema de la casa me sirve bastante ¿ropa? tengo por suerte eso que se salvó justo y justo como no lavo la ropa en mi casa tenía justo en la bandería un montón así que por ese lado zafé la ropa que entonces me fui a otra casa pero por ejemplo toda tu documentación todos tus recuerdos agarró mucho más el living y una habitación yo tenía otra habitación más porque en el living tenías un sillón grande me contabas claro, sí, tenía un sillón grande que era tipo una C grande que ahí se que como fue el fuego más grande que se fue el grueso sería y la parte del parqué qué sé yo, el piso o sea que lo que el bombero te decía que podía haber sido el cargador que no era original o que hizo una o la zapatilla o que hizo una combinación entre cargador y zapatilla cuando fue del enchufe fue solamente del corto del sillón porque fue ahí en el medio claro, la explosión digamos un poco de chispa que habrá saltado en el disyuntor pero como agarró todo menos mal que no había nadie qué peligro te parió agarrado durmiendo claro viste que uno deja cargando el celular toda la noche sí aparte ya hubo un incendio justo hace poco en cinco cuadras en mi casa justo en Córdoba y Ecuador hace poco sí que fue por un cargador de un monopatín que dejaron de enchufar de un monopatín un incendio un monopatín murió una familia sí murió cinco personas pero también fue por un cargador que hizo corto con el cargador de un monopatín uno ve ese cargador de un monopatín eléctrico de gas una noche y pasa justamente bueno en realidad era de litio y explotó fue como mucho más violenta la explosión claro es que en realidad son esas cosas que uno escucha como los cuentos lejanos yo le contaba a Valeria que el domingo pasado viste los los relojes que se enchufan a mí me explotó me estás cargando se empezó a hinchar por suerte estábamos en la casa de mi hermana se empezó a hinchar 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 y se empezó a poner negro el mueble por suerte estábamos ahí mi cuñado pasa y dice che pero se puso gordo levantó temperatura todo se hinchó así viste esos relojes bien chatitos de esos que por lo general se usan para correr y eso chatito así chicos se hizo una pelota así y porque estábamos ahí lo vimos toma una temperatura porque yo creo que ya tiene mucha tensión un poco la luz y ahí se ve como que te carga te mata la batería o que hay cosas de teléfono que te hinchan claro que salta que se rompe escuchame Vale ¿tenés redes sociales? sí es arroba by Valerio ok en Instagram y eso después de Facebook Valerio Duarte dale bueno porque a lo mejor estás en casa y decís bueno yo lo voy a ayudar a Valerio con tal cosa con tal otra pues sí bueno yo te doy una figurita no digo te abre una hoja la figurita claro pero vale vale lamentablemente tu experiencia para comprobar o para corroborar que no es algo que pasa en otros países viste que decís no porque en Groenland no no hay que tener cuidado con las zapatillas que uno compra y también con los cargadores y justamente otra cosa como digo que me decía después de una gente que labura en seguro capaz que un seguro vale nada capaz que te cuide un televisor que tenga sale 200 mil pesos y 200 mil pesos por ahí algo caro una cuota vale capaz que un seguro 1500 pesos para algo común y capaz que te caga un radio y te zafa la tele después vale lo mismo que 100 cuotas de un televisor claro lo que pasa es que el seguro también sirve porque si el incendio tomaba a uno de los vecinos hay un tema de responsabilidad civil que es importante claro claro capaz que a uno nunca nos lo miden a un seguro de un departamento nadie lo tiene presente es un seguro para dentro claro uno lo tiene en cuenta capaz que son 2000 pesos a lo ser el valor que sea pero a lo largo es que uno siempre cree que no le va a pasar nada digo con esta cosa justamente eso bueno vale gracias gracias por invitarme yo me voy a tomar atrevimiento al aire que si nos están viendo nuestros amigos Colucci que son re generosos a ver si podemos alguito a Valerio así que seguramente ahora vamos a llamar a ver con que lo podemos ayudar a Valerio gracias Valerio gracias mi amor gracias bueno que se vengan cosas buenas que se vengan cosas buenas gracias un placer bueno Valerio el privilegiado número uno en llenar en llenar el álbum en todo el mundo agrandemos no el primero en el mundo anda corroboralo gracias Valerio gracias Valerio muchas gracias bueno nos vamos a ir al móvil con Romy y a Noti con una noticia tremenda que por suerte está bien porque un niñito cayó en un pozo de 7 metros y fue rescatado por los bomberos el nene vos contame bien Romy aparentemente iba caminando con su mamá y de repente cayó hola Romy que está bien el nene hola Maju chicas exactamente si nos llegó recién la noticia de que le dieron el alta que ya está con su familia está excelente les cuento que venía caminando por esta calle por esta cuadra por José María Paz y Buenos Aires con su mamá tomados de la mano él obviamente un niño jugaba corría saltaba en toda esa situación empieza a correr aquí más por el pasto y que pasa Maju se sube a una chapa que ven como ven acá que es un respirador del supermercado cuando se sube aparentemente esta chapa estaba podrida y también oxidada entonces cae directamente para abajo son más o menos siete metros como decías vos Maju para que se den una idea la altura que tenemos de acá hasta las ventanas de ahí arriba que ven todo ese tramo hizo el niño cuando cayó a este pozo afortunadamente solo tiene algunos golpes en su cuerpo en su cara le tuvieron que coser la piel de su rodilla pero está bien no tuvo ninguna fractura nada complicado y como ven ahora así está un milagro exactamente así está ahora el pozo tapado le pusieron esta chapa para que nadie se pueda acercar y la palanca que hicieron los bomberos fue en este árbol pusieron una soga y bajó uno de ellos a hablar con el niño al niño y asistirlo pero los verdaderos héroes de toda esta situación son ellos que lo ayudaron que lo salvaron exactamente ellos acá los tenés Maju y también el paramédico Andrés Sánchez que colaboró y ahora va a hablar con nosotros gracias José y Andrés Fuerstam con nosotros hoy los escucha Maju y todo el equipo bueno gracias hola gracias gracias Andrés y gracias José ahora te hago una pregunta ¿cuál es la primera reacción cuando llaman y dicen hay un nene que se cayó siete metros en un pozo? ¿qué se va hablando? nosotros a la 19 no, nosotros a la 19.30 volví a la unidad de un servicio de incendios pastizales recibimos un llamado del centro de emergencia Tigre denunciando que en la calle Buenos Aires y José María Paz había caído un chico en un pozo desconocíamos cuál era el causante bueno cuando llegamos acá rápidamente ya había una ambulancia este el recatista empezó a interactuar con el nene que dio señal de que estaba bien conversaban creo que está en los videos también y bueno los abocamos con defensa civil y y la gente de la delegación de Pacheco a sacar los matorrales y todo porque bueno teníamos una buena señal que el chico estaba consciente y que había que bajar para evaluar la situación cómo se encontraba él del golpe ¿no? o sea que hizo un descenso hicimos un amarre acá en el árbol con cuerda descendió el recatista seguía interactuando y hablando con él una vez arribado al fondo del pozo lo evaluó a ver si tenía fraturas si tenía heridas y bueno pudimos contactar de que no se le puso un cuello cervical y bueno se empaquetó y lo pudimos sacar ¿no? la verdad que fue una desgracia con suerte ¿no? pero bueno fue todo un equipo de trabajo con la defensa civil sí claro especializado José perdóname pero vos hablabas de pastizales recién digo que eso estaba cubierto por algo que tampoco se veía bien si ahí le van a mostrar lo que limpiaron ahí pueden observar la cámara como cortamos todo ese lugar para estar limpio una vez que teníamos claro mirá la cantidad que había alrededor con el móvil estaban sacando todo lo que ustedes ven ahí una trampa desde el lugar donde ven la tapa se acordaron tarde claro nosotros al tener contestación del chico de que estaba consciente lo abocamos a limpiar todo para efectuar el rescate o sea que después llegó otra ambulancia más dos ambulancias que estaban en apresto esperando que lo empaquetemos y lo saquemos y bueno la defensa civil la delegación de Pacheco la verdad que fue un trabajo con equipo y no quiero dejar de resaltar y agradecerle la verdad que se trabajó rápido y la criatura la sacamos prácticamente ilesa mi amor José si me espera un segundito porque tenemos en línea Gonzalo que es el papá de este niñito bueno no lo tenemos más en línea buenísimo Gonzalo a ver si estás en línea porque me parece que se cortó se cortó ahora José ¿te había pasado alguna vez en tus años de servicio alguna situación parecida? sí pero no en esta situación un pozo que no era dos o tres metros pero no esta profundidad de siete metros la verdad que fue una experiencia nueva y bueno lamentablemente estamos preparados para este tipo de cosas y muchas más el bombero siempre se prepara para dar respuesta a la comunidad menos mal que evidentemente el supermercado lo dejó libre al azar no tenemos conocimiento del supermercado lo único que sabemos por parte de la familia que le cuestionó porque lo dejó caminar solo en un lugar donde cualquier chico puede andar son geniales en un lugar público la verdad que es delirio la verdad que les conocemos pero bueno acá lo que hay que destacar es que la criatura está bien hay que destacar el trabajo de ustedes que el niño está bien y que el supermercado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y no traslade responsabilidades ahora ustedes si están preparados pero los padres no estamos preparados de ninguna manera para una situación así y el niño tampoco está preparado entonces le quería preguntar como juegan los nervios del chiquito y de una mamá que está afuera desesperada acá el paramédico que está al lado mío le va a explicar como juegan los nervios que es el que arribó de primero que justo pasaba con la ambulancia porque yo enloquezco hola Andrés gracias Andrés como preguntaba Tato como es la situación como se maneja una situación de tanta angustia y de tanto estrés tanto para el nene como para la mamá que iba a caminar es difícil recién cuando escuchaba acá a tu compañera que le dieron de alta y bueno ya también uno más se alivia y es difícil ay mi amor ay claro es súper angustiante es difícil y bueno y ver la situación de que realmente le dieron el alta la madre la abuela me decía ay mirá que quiere ir al cuartel de bomberos pero cuando venga bienvenido pero bueno son tareas nuestras que estamos preparados y a veces lamentablemente cuando es una criatura es cuando los toca más a uno muy movilizado y uno trata de sobrellevarlo pero bueno claro porque sí 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 aparte lo importante es que los sacan muy lesos prácticamente y bueno fue una desgracia con suerte sí perdón ay Andrés me pondría en el lugar de Gustavo del oficial nuestro que bajó perdón no que perdón Gustavo uno de los rescatistas que bajó es papá es papá de dos o tres nenes creo y también bajó sin pensar sin pensar además de todo el equipo que se llevó y unos cuantos y unos cuantos si ustedes no alcanzan a ver el video están vecinos también cercanos como dice el jefe nuestro es un equipo de trabajo gracias al jefe jefe nuestro Cornejo se ocupa solamente de capacitar al personal ¿sí? para en estos casos porque lo que estamos repuestos somos nosotros los médicos que tuvieron presente la primera ambulancia que llegó yo trabajo en el sistema de salud de Tigre como primer respondiente y sí hay que estar en ese momento Gustavo que cuando bajó contuvo al nene desde su primer momento defensa civil que estuvo abocado también a condener a la mamá acá en el lugar y bueno el resultado ya está en la vista ahora el nene después de 24 horas que van a ser casi prácticamente perdón 24 horas ya 3 días 72 horas ya está dado de alta y nada eso me pone contento que satisfacción y a nosotros también la alegría Andrés yo creo que Maju yo creo que si ¿seguís hablando con Andrés? sí, sí, te escucho te escucho no, no, no les quería ahora sí lo tenemos a Gonzalo el papá de este niñito en línea hola Gonzalo gracias por la comunicación hola ¿cómo están? hola Gonzalo primero quiero saber cómo está tu hijo bien, bien justamente ahora estamos volviendo para acá gracias a Dios sabés Gonzalo que acá estamos con Andrés y con José y Andrés uno de de las personas que ayudaron a rescatar a tu hijo que cuando nos estaba contando la situación nada se emocionó por es un niño tan chiquitito porque uno cree que no sé los bomberos y están todos preparados y son hombres fuertes y se te juegan se te juegan muchas cosas no sé Gonzalo si querés aprovechar para decirle algo a Andrés a José y a todo el equipo sí, sí la verdad que todos los campos la verdad que cómo trabajaron cómo se convirtieron en una situación muy interesante y el bombero que me encantaba el día a mi hijo que le hablaba y uno de los que tuvieron de mis padres que le hablaba con mis padres para calmarlo y de esa forma la gente está preparada claro sí, sí para que Dios de alguna manera todos los campos que trabajaron para trabajar no se repitieron tal cual tal cual la vida podía haber estado en la noche o podía haber que haya agua en el lugar sí, sí tal cual Gonzalo muchas gracias por la comunicación un beso un beso para toda la familia para tu niño que anden todos bien gracias a Dios están todos bien está de más invitarlo a que venga Benjamín al cuartel a conocer el cuartel obviamente para que conozca a todos cómo se trabaja y la calidad de gente de humanidad de empatía con la que han hecho con ese niño y con todos los casos José Andrés un millón de gracias por todo por todo en general por hablar con nosotros yo lo único que quería sí, sí José decime yo lo único que quería destacar de que realmente todos los bomberos del país están capacitados el 80% de la Argentina lo cubre los bomberos voluntarios y acá lo que tiene que perdurar siempre es la capacitación para estar preparados y dar una buena respuesta a la comunidad en estos casos o en cualquier digamos con cualquier elemento de emergencia o lo que pueda llegar a ocurrir están preparados todos los bomberos del país nuestro tal cual vaya para todos los bomberos voluntarios de este país un abrazo y un beso grande Andrés un gustazo conocerte lo mismo para vos José un beso no gracias a ustedes un beso un beso suerte un beso gracias gracias chao yo aprovecho para mandarle un beso a mi primo Daniel que es bombero voluntario en Rosario muy bien así que un beso que yo sé lo que se trabaja lo que se pone el cuerpo sale de trabajar el riesgo el riesgo y lo que se pone en juego así que gracias gracias por cuidarnos bueno vamos con Mati Lanzi porque Mati viste como Flavia que estaba de fiesta bueno Mati está de fiesta Mati está de fiesta Matías Matías está de fiesta tiene el señor televisor el señor televisor Mati tiene el señor elefante Mati iba a decir una barbaridad que elefante Mati si Maju Madura querido mira lo que es esto estamos en el mejor alquiler de espacios de juegos para cumpleañitos o sea para los cumpleaños de los pequeños y pequeñas que quieran celebrar sus cumpleaños bueno quiero ese elefante lo necesito bajate y respira para que Joaquín cumpleaños hace menos de un mes traeme ese elefante Matías hay que arrastrar esa trompa y lo que es todo esto es que también se divierten los adultos son aptos adultos todo esto mirate que el churro ha subido acá y no se rompió claro está buenísimo hay una cebra ahí hay una cebra quiero el león para venir al canal por la bicicenda imagínate mañana podrías entrar así Maju decí la verdad podés entrar ahí con el rey león me encanta necesito que me presten para venir al canal Mati asiento de honguitos por ejemplo sillas este es el depósito es como el galpón que tienen acá Melisa y su pareja que empezaron el año pasado tres ambientes un lugarito chiquito en Villa Ortuzar empezaron a crecer y tienen todo este lugar porque hay un furor un boom y claro los famosos los llaman y es el lugar elegido por ellos y acá mirá por ejemplo mirá este lugar hermoso que armaron para nosotros las sillas estas son las de cumpleaños de los hijos de Mary del Cerro y de Zayda Nara el pilotero es el que eligió Pampita con Robert García Moritán bueno el taller es el que eligió con estos autitos hermosos eso yo sé que lo yo lo vi Benjamín Vicuña junto a su pareja también la ex pareja mejor dicho la china eso tenía la china en la casa en el cumpleaños de Amancio qué lindo mirá Flor Bertotti mirá este lugar hermoso y acá la creadora de todo esto Melisa hola Meli cómo le va hola gracias queremos vivir en tu mundo Meli por favor gracias por venir me están invitadísimos a la próxima vénganse todos me encanta ahora Meli contame un poco la historia de este emprendimiento digo porque ahora uno lo ve así enorme y han ambientado unos cumpleaños increíbles pero cómo empieza la idea no me lo contestes ahora en realidad espera Meli no me lo contestes ahora que tengo que dar unos consejitos así que esperame un segundito Meli bueno estamos con Melisa Pavia que es la directora de este emprendimiento divino donde Pavia le agregué un acento que vamos a preguntarle ahora vamos a chusmear todos los cumpleaños de los famosos y ahora qué tengo que hacer ah bueno vamos al colchón tu viejo colchón tiene los días contados llegó la semana del descanso a suavestar hasta el 4 de septiembre ingresa a suavestar.com.ar y encontrá colchones y somier con hasta un 55% de descuento tener tu suavestar en la espalda o cervicales artrosis tortícolis lumbalgias torceduras masajea la zona dolorida con el nuevo artrostop rollon implacable con el dolor y ahora también artrostop rollon con árnica en tu farmacia se duele la garganta la tenés inflamada y no podés ni tragar esto te pone molesto y no te deja dormir expectosan el especialista en tos y garganta te presenta bueno vamos a volver con melisa y con mati que estamos hablando con uno de los lugares topísimos elegidos por los famosos y por muchísima gente meli había quedado una respuesta pendiente que era como empezaron con este emprendimiento donde surge la idea era algo que querías hacer o fue como una iluminación del señor si algo así como una iluminación pero en realidad de formación yo soy docente de nivel inicial y hace cuatro años hace cuatro años para el primer añito de nuestra hija Ana la verdad que notamos que no había propuestas de valor como nosotros queríamos y soñábamos el cumpleaños de nuestras hijas ese que él mi socio marido y padre de mis hijas también es parte del emprendimiento y entonces decidimos crear espacios de juegos que no existían nuestras hijas jugaban a comprar y vender y no existía un mercado como por acá que estamos viendo la verdulería ¿no? exactamente o de repente mi hija quería ir a jugar un pelotero pero yo quería hacer cumpleaños en mi casa entonces de repente no había peloteros en alquiler entonces empezamos a crear espacios de juegos que no existían hoy en día hoy en día contamos ya con 60 espacios de juegos creados por nosotros son todos diseños exclusivos por eso son tan elegidos tenemos taller propio sí por supuesto acá pintamos lijamos a mí me alucina cosemos porque yo veo más allá de lo famoso porque vos decís el famoso ahora nos contará si paga o si hace canje que paga bueno paga con sus redes sociales paga con su publicidad que también es una forma de pagar bueno de hecho los conocimos me alucina que hay gente que hace esta inversión en los cumpleaños de uno dos tres años de los chicos voy en ese camino y son tipo casamiento las cosas que veo que la gente hace recién veíamos unas sillas para chicos que decís escuchame a mí me tiraban unos almohadones mis viejos en el piso y tienen unas sillas increíbles sí con suerte yo comía de parado yo comía de parada la chocotorta y se termina el cumpleaños ya está si tenías la suerte que te lo festejás tal cual como dijeron con los juguetitos de plástico del cotillón claro golpeando espalda para que juguemos nosotras no los chicos me encanta melisa hay cosas tradicionales como por ejemplo la piñata se sigue haciendo eso te piden algo exclusivo o no o vos solamente tenés el armado nosotros nos dedicamos al alquiler de espacios de juego y por elección propia no ofrecemos nada tradicional o sea acá no vas a tener alquiler ni de metegoles ni nada de lo tradicional son todos diseños exclusivos todos diseños exclusivos nuestros y si te piden algo en particular y diseños de espacios de juego de libre que no lo tengas por ejemplo sí se pueden hacer producciones a pedido incluso se pueden hacer producciones para marcas si una marca de repente se dedica a cierta rubro especial podemos hacer un espacio de juego pero siempre que sean espacios de juego libre a Juana Repito hace poco le hicieron de Star Wars exactamente para Juana Repito hicimos Star Wars y también hicimos un cumple safari para el primer año de Belisario de Juana ay me gusta yo que es de safari y si quiero que todos los autitos o lo que sea digan Tatiana me lo podés hacer no es el cumpleaños de tu hijo Tatiana no es el tuyo cumpleaños el hijo de Tatiana la mejor mamá Tatiana pero si paga el hijo es que paga el hijo chicos si quiere que diga Tatiana dice Tatiana es el cumpleaños de la terapia y listo es el cumpleaños de la terapia horrible vamos a hacer esos son dinosaurios con el nombre de cada invitado eso si lo hemos hecho me vuelvo loca quiero uno todo en mi corno eso si lo hemos hecho me vuelvo loca ahora Meli ¿cuál es tu preferido? tenemos unicornios majos ay amo los unicornios toda una fiesta de unicornios y mi preferido es la caballeriza ¿la vieron la caballeriza? no ¿podemos ir a verla? ahora Meli vamos a ver los caballos es todo lindo es todo lindo no estaba viendo el cumpleaños de Anita la hija de Pampita y era una cosa muy hermosa muy hermoso bueno todo es lindo un sueño un sueño es muy lindo todo en blanco Caro Caro nos pidió todo todo blanco por eso el pelotero que tenemos acá es ese claro es pelotero blanco y le digo Caro por favor dejame ponerle el nombre en color beige porque no se va a ver el nombre Ana Blanco con el pelotero blanco las pelotas blancas y estas sillitas que hermosas ay la caballeriza me encanta bueno si acá están las sillitas que usamos para el cumpleaños de Ana están ahí arriba mirá si porque era todo son mejores que las sillas de mi casa esas era una hermosura y ahora Meli si yo hago el cumpleaños no no sé Caro o cualquier cliente y te pide comprar por ejemplo un caballo de esos o como recuerdo claro quedarse con un caballo la nena se enamoró y quiere que se lo quede claro ¿se puede? no no se puede solamente tenemos unidades a la venta para nuestras franquicias hoy en día tenemos 6 franquicias y la producción que tenemos en casa central nos alcanza para abastecer a nuestras sucursales por ahora no tenemos unidades a la venta pero bueno es un proyecto a futuro claro porque está bueno porque de paso cañazo vendés le enchufás un caballito un renocero no está la venta no está la venta no está la venta y después te paga bueno está la venta 100 lucas verdes ya está lo querías lo tenés qué divino que ellos sean tus papás y poder ir a jugar ese depósito me parece lo más sí te iba a preguntar eso si van tus hijas ahí porque es todo muy delicado también generalmente se me llevan secuestrados caballos gallinas peloteros en mi casa un día hay una minivan otro día hay una frontería y así estamos qué lindo y ahora Meli cómo es el tema de elegir vos decías que faltaban en los cumpleaños y con tu marido empezaron a darse cuenta que no estaba lo que ustedes querían pero en algún momento dice uy se me ocurrió hacer no sé una estación de servicio van surgiendo ideas sobre la marcha la inspiración de los espacios de juego no la inspiración para mí es verlos a los chicos jugar entonces esto me pasaba mi hija jugaba comprar y vender con las latas de mi alacena y con una silla bueno hagamos de un mercado la nena claro después los nenes juegan a cargar nafta y existía un surtidor o sea no existía y acá tienen un granero acá arman un granero por ejemplo exacto acá lo que tenemos es como la guía para que nuestro equipo de trabajo sepa cómo armar los espacios de juego y acá tenemos dos versiones de granero una que es en colores pastel y el otro que es en colores madera hay vaquitas hay gallinas todo Maju quiere que se le vayan a armar la temática granja es una temática vos querés salir el granero en tu jardín yo quiero el granero claro ahora te han te han pedido para gente grande por ejemplo una señora de 50 señora no que quiere de unicornio la fiesta de los 50 está bien lindo sirve para grande se usa muchísimo los peloteros para casamientos o sea tengo fotos de novios tirados en el pelotero ahí borracho queda buenísimo borrachos todos vomitados entretenidos carnal no sería tu casamiento qué el exceso qué es lo peor que te pidió un famoso Melisa hace poco nos contrataron si no querés decir ay no sé peor nada no no te han pedido nada extravagante lo más complejo por ahí todos fueron educados todos son se portan bien todo no todo es un amor el cumpleaños de un hijo siempre es una alegría tremenda Wanda te pidió para navidad algo muy especial es verdad Wanda le hicimos para la navidad una casita de navidad con una chimenea una mesa preciosa y bueno festejamos la navidad con Wanda Nara que para nosotros fue un placer total un orgullo qué divertido qué divertido Meli contame dónde los podemos encontrar bueno en Instagram redes sociales grupo carcajadas ahí nos encuentran y van a conocer un poco más del proyecto cómo trabajamos que tenemos seis sucursales estamos en Rosario y en Buenos Aires ah bien bien bueno bueno el Instagram que es divino hoy estuve chumiendo los divinos divinos Meli un placer conocerte un millón de gracias gracias por dejarnos entrar en tu mundo que es muy hermoso tu mundo a ustedes por visitarnos así que muchas gracias por venir gracias grupo carcajada gracias Mati beso grande beso para los dos a ustedes beso beso vamos a ir a jugar a lo de Melisa me quiero mudar a ese depósito por favor quiero todo sí 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 me da como se me agita el corazón bueno vamos a recibir a nuestro invitado de hoy es un conocido de la casa a mí me intriga mucho Hugo tenemos mucho para charlar vamos a recibir a Hugo Lescano que es como el detector de mentiras humano sería como algo así esa fue una un título que pusieron en México un día en una conferencia porque se dio una situación con un periodista y me contó una historia en el hall y yo le dije la mitad de tu historia no es cierta no es cierta y se rieron y entonces se me salió aparte y me dijo no, esto lo digo porque está no sé qué me quiso explicar al día siguiente pusieron en el diario el detector de mentiras está en México me gusta eso me gusta eso ahora ¿cómo se estudia o qué se estudia para saber los gestos? bueno hay desde 1870 vamos a decir Charles Darwin dio el primer puntapié analizó la relación entre las emociones nuestras y los gestos y después bueno la antropología la sociología la psicología hay mucho material y nuestro laboratorio en Argentina lo que hizo fue sistematizar con un detalle Maju en la universidad se habla sobre bueno sacas el apunte y te damos la bibliografía pero lo que hemos hecho nosotros de un tiempo hasta parte de 2013 en adelante es dedicarnos a estudiar lo cotidiano claro ¿por qué? por ejemplo decimos una persona llega a tu casa a tu pareja por ejemplo y ¿cuáles son los comportamientos que se asumen cuando si estás llegando tarde no querés decir dónde estuviste y lo que haces es inventar una historia ¿qué es lo que hace el cuerpo? los hemos ido analizando no nos vas a venir a perjudicar a todos los que estamos acá justo hoy yo sé que del otro lado de la pantalla hay gente preocupada seguramente pero hemos investigado por ejemplo esto es una medio de una bomba porque no lo hemos todavía no lo no lo escribimos el chat whatsappers Tati por ejemplo vamos a poner ejemplo pero vamos por un ejemplo que no te va a perjudicar supongamos que yo soy tu pareja si vos sos mi pareja por empezar yo tengo que saber la clave de tu celular no no tenés idea dónde te metiste bueno mira que intensa Tati estamos tomando un mate y a mí me cae un mensaje de alguien que está mirá como lo voy a decir compitiendo afectivamente con vos perro perdón le está histeriqueando poneme que él todavía bien o perpetro claro entonces lo que hemos estudiado por ejemplo es cuáles son los comportamientos que se asumen si yo estoy chateando con una persona con la que no debería en tu presencia y aunque yo esté de este lado no estés al lado mío el cuerpo hace algunas cosas que habla que generalmente es como un idioma si aprendes el inglés podés identificar qué está pasando con la persona y tener que revisar el celular que de hecho decimos que eso no está bien y no nos vas a contar ahora qué pasa qué pasa por ejemplo no me lo contestes ahora qué cosas tengo que que nos enseñe el idioma qué pasa yo estoy caliente no no quiero que me no quiero saber qué cosas tengo que tener en cuenta en una primera cita bueno claro voy a dar unos consejitos y ahí vamos a deschavar Tatiana vos viste que no hay que revisar los celulares nunca nunca lo haría nunca yo no hago eso no lo volvería a hacer está prohibido poder ir presa es ilegal pero no fue presa porque tiene un muy buen abogado que es el marido bueno a medida que pasan los años perdés masa muscular y sentís que tu fuerza va disminuyendo para prevenirlo llegó a Paración Farmacolor Repair te presenta el tratamiento más completo de shampoo bálsamo reparador y máscara capilar para cuidarlo y recuperarlo todos los días formulado especialmente con Oro 24K Argan con Hugo Lescano el detector de mentiras humano vamos a dejar pendiente una pregunta que es qué gestos hay que tener en cuenta para una primera cita y también para una entrevista de trabajo me parece vamos desde Whatsapp que me debe sí claro nos vamos a un corte muy chiquitito en el próximo bloque más todas las tardes en vivo 18, 25, 14 grados eso Cano yo te juro como dice Mirta ojalá se grabaran los cortes porque el trabajo tan interesante y tan profundo digo porque uno estábamos hablando con Hugo que uno lo que conoce lo que tenemos tiempo en la tele es de hablar como de lo más superficial pero se usa para no sé Hugo nos contaba que trabajaste muchísimos años en las cárceles que se usa para los juicios es muy importante el trabajo porque la comunicación no verbal al haber sido sistematizado sus conocimientos se utiliza como peritajes judiciales lógicamente que para eso es necesario que la justicia ya sea cualquiera de las partes pueda pedir un perito en algunos casos y en Argentina no solamente acá América Latina hay lugares donde la justicia requiere como un dato adicional así como está el trabajador social como otra mirada tal cual como para unir no sé tal cual recaudar información claro claro porque te enseña cualquier cosa te puede enseñar a vender a convencer a claro para esto de las cárceles también hablamos sobre los abusos y también en empresas o para vender o para la tele ¿tiene valor probatorio la justicia como una pericia psiquiátrica? ¿el juez le da lugar? bueno hay casos que en Argentina han sido peritados de hecho la directora de la licenciatura en comunicación no verbal que yo cursé en la Universidad Nacional de Lanús hablo de Mabel Ramón ella una reconocida profesional que ha peritado infinidad de casos donde por ejemplo hay personas con discapacidad que por su discapacidad no se pueden expresar verbalmente entonces se necesita un perito y no hablo solamente de un intérprete en lengua de señas porque hay muchas personas que no saben lengua de señas entonces hay que construir un código de comunicación para poder abordar a la persona explicarle lo que está pasando y que la persona se pueda expresar armás como un lenguaje es súper súper interesante bueno eso sin que haya una discapacidad por medio nuestro laboratorio lo hace todos los días estamos en el tren o esperando la entrada del cine y vos ves a las personas que no se expresan verbalmente pero que tienen algunos movimientos corporales y entonces construir y se dice a ver cuáles son las hipótesis cuáles son las emociones que puede tener esta persona y si se trata de un vendedor me estará ocultando información sobre este producto me está mintiendo me encanta el mecánico por ejemplo cuando dice no eso es tremendo me cambió el radiador y dice vos me dice por los frenos pero vos sabés lo que encontré encontré de todo siempre encuentran de todo y hay gestos es más hay gestos típicos de cada profesión para ocultar información eso es buenísimo por ejemplo el de los mecánicos ¿querés que te lo tire? sí bueno vamos igual no se preocupen los mecánicos porque aunque quieran aunque quieran aprender esto el cerebro igual te impulsa ¿podés creer? mira vas dejás tu auto porque tiene un problema cualquiera y resulta cuando venís le encontraron un montón de cosas y él viene y se seca se viene el trapo limpiando limpiando las manos el dedo pulgar acá y el dedo pulgar acá eso que es yo un día estuve con un mecánico ¿por qué te ensuciaste solo los pulgares? porque él estaba haciendo este movimiento ustedes saben que ocultamos los pulgares naturalmente cuando ocultamos información entonces puede pasar o cuando las cosas están muy mal y no te lo quieren decir o te lo van a decir de una manera tergiversada no es casual que una fundación canadiense en medio de la pandemia haya colocado este gesto para que una mujer pueda avisar en su casa que las cosas están mal que hay violencia y que no se lo puede decir a nadie entonces vayan ustedes a ver permiso me voy a parar le aviso a la cámara y me pongo los dedos ¿qué tal? ¿cómo estás? y ponen los dedos pulgares adentro ¿no? o te están hablando y hacen este gesto el dedo pulgar es un emblema de que todo está bien si el dedo pulgar no está en la conversación hemos visto ministros de economía de la Argentina hablando que importante el préstamo este que acabamos de recibir y van a ver que el dedo pulgar no está por lo cual la información no es cierta quiero ir a la primera cita pero por ejemplo yo puedo pedirte ayuda para algunas cosas para conducir el programa para no sé para que sea más creíble se hacen ese tipo de entrenamiento como si fuera una política si fuera política te puedo decir mira Hugo necesito armar un discurso y quiero que me ayudes con el tema gestual lo que no podemos enseñarle a un político o a un político es ser honesto esa mentira eso ya se sabe eso de casa se apriete en la casa chicos ustedes saben que hay como un como un mito todos los políticos mienten dice y en realidad los políticos mienten al mismo ritmo que mienten las sociedades a las que pertenecen no cambian lo que pasa que las mentiras impactan más en ese ámbito que si mentes en tu casa claro tiene un peso en la sociedad vos podés manejar tu cuerpo mejor si hay maneras cuál sería la manera simulando y bueno ahora no te toques los botones no ponela la mano a los costados habla con manos de manera simétrica si yo aprendo la coreografía es muy difícil que me salga porque mi cerebro va a expresar las emociones mías entonces la manera es entrenarme para que yo pueda linkear con mis mejores emociones es mucho más sencillo si yo me preparo para antes de estar en cámara allá atrás y me mentalizo para sentir cosas buenas que eso realmente el cerebro lo puede lograr cuando estoy acá estoy bárbaro no necesito a ver como las manos los nervios se te van hay algo que fluye naturalmente tal cual tal cual que genial me quedaría ahora me puede ser super interesante bien hay un mito quiero decir también que la comunicación verbal no es programación neurolingüística la programación neurolingüística tengo amigos que se van a enojar por lo que voy a decir está un poco floja de papeles porque que hace te dice te tocas la nariz estás mintiendo y no es así hay gente que se toca la nariz porque tiene alergia porque le pica porque está resfriado porque tiene aprendió gestos en su casa que mira una vez una señora un peritaje judicial la persona se toca la nariz y los psicólogos están mintiendo y yo dije a ver pongan un poco más grande las imágenes la mujer tenía lentes de contacto y había tenido anteojos entonces le quedó el gesto de acomodarse los anteojos y ya no los tenía hay gestos que hacemos que no tienen explicación bueno de hecho si uno tiene hijos te podés dar cuenta de si hay que parecidos al padre en realidad gestualmente son parecidos nuestros hijos se mueven caminan hacen gestos similares claro viste que uno tiende a sacarle fotos a tu hijo con su papá y si se paran igual son iguales no se paran igual no sé si son iguales y sobre el tema del pulgar para cerrar eso si ustedes se cruzan de brazos dejen los pulgares afuera como hacía el Diego ¿se acuerdan? si si Diego lo hacía no había estudiado no había estudiado nada pero ¿por qué? porque Diego era una persona que tenía alineado su discurso con lo que sentía no andaba simulando te decía lo que sentía y aguantate entonces él para él estaba todo bien por eso la ley de cierre ¿qué va a ser? te va a completar el emblema de que todo está bien genial ahora vamos a una primera cita vamos a ver salimos nosotros dos si ¿cómo te das cuenta si te estoy mintiendo por el que preguntarme o si sos garca por el que le podés por el que estoy mintiendo quizás yo quisiera preguntar por ejemplo yo hago preguntas cuando me encuentro con una persona por primera vez para charlar de negocios de lo que sea lo que sea y supongamos que es una primera cita entonces vos querés saber este que viene acá y les doy una pista a las chicas ¿no? que es para que vamos a dar la vuelta y la chica dice ¿cómo me entero yo? ¿qué pasó con la pareja de antes? porque no era un desastre mi mujer son todas ex las ex las ex y los ex son todos sociópatas son todos brujos cuando ahorita era un sociópatas está hablando de su ex generalmente bueno y entonces vos hablas y decís ¿y vos cómo eras con tu pareja? impecable esa es una pregunta clave porque si yo te pregunto acerca de tu pareja vos podés y cualquier cosa ¿y vos cómo eras con ella? no yo era un tipo mira yo siempre fui una persona tan comprensiva muy generosa y de golpe podés ver este gesto que es muy común cuando uno tiene que mentir acerca de uno mismo ¿te tocas el cuello? cubre tu cuello mira la horta te tapas la horta puede venir acá lo podés ver así personas que lo hacen más o menos bueno lo que pasa es que pueden hacer así con un dedo y en ese momento digo perdón tengo que ir al baño y me retiro ahí ese gesto es muy común y el cruzado hubo te voy a dar si vos cruzás también todo lo que esté con el cuello hay personas que lo he visto que no se tocan el cuello tienen una cadenita y hacen así y juegan y juegan con la cadenita mientras te hablan de sí mismos el horcado hacen esto se protegen vos podés hacer el gesto ese en cualquier momento sin problema pero si estás hablando de vos respecto de toda la buena persona que eras con tu expareja ¿por qué te cubrís el cuello? porque hay una razón fundamental en nuestra especie que hace muchísimos años nosotros nos cuidábamos de los depredadores que nos atacaban y entonces ante una amenaza si vos me estás diciendo que yo te tengo que decir te estoy mintiendo y tengo miedo de que me descubras mi cuello va a ser lo primero que voy a proteger desconfíen en las citas de las personas que van así miren me mata mi esposa cuando vea que yo que yo hago esto no te desacomodes el cuello hay gente que se va con el cuello levantado hay gente que se va no la ves en Instagram con un solo pañuelo nunca llegan con un pañuelo inconscientemente protegen su cuello antes o tenés 29, 30 grados y llegan con el cuello levantado ¿eso es protección? generalmente lo hacemos cuando tenemos algo que ocultar hay un conductor en un noticiero que hace yo no sé nada de eso pero cuando tenemos algo que ocultar que no es de acá recordemos pero siempre me llama la atención que empieza el programa y se acomoda al cuello dos cosas pueden pasar no sé quién es no me lo digas pero pueden ser dos cosas una que sea su código basal eso significa que por ahí te encontrás con una persona que se tapa el cuello siempre entonces no lo podés juzgar justamente ahí o puede pasar que sin estar mintiendo la persona se sienta amenazada hace unos años atrás a un ministro en Argentina le preguntaron algo sobre un tema específico de Lara San Juan se acuerdan y el persona dijo no bueno en realidad nosotros y se tapó el cuello porque era un tema tan crucial que se sentía amenazado en ese momento entonces son comportamientos que están relacionados a la mentira pero también a cualquier otro a la defensiva yo te permiso diré acomodate los pantalones si alguien sale por primera vez si se acomodan los lienzos yo soy muy de esto bien de parada así como muy de parada así claro no sé debo haber sido cowboy en otra vez no no está bien mirá soy muy así de paso ya que lo decís es buenísimo porque hay toda una investigación de machona es toda una investigación los brazos en jarra que son en la especie humana y en casi todas las especies inclusive fíjate los pavos reales que son aves tan pequeñitas que desplegan todo su plumaje para que para ser más más grandes esto es un gesto de autoridad y ya que lo mencionas mirá les voy a dejar este tip para los que están en casa puedes venir todos los días no escúchame vengo toda la semana ya te digo por favor que venga todos los lunes que vos quieras esta vez bendita también que le mandamos besos bueno mira una cuestión vos tenés los brazos acá vos un día tenés que ir a pedir un aumento de sueldo que de paso les digo que septiembre es el mejor mes para pedir aumento de sueldo ¿por qué? sepan eso la ovación la semana que viene todo así porque se producen cambios en el comportamiento humano y estamos más dispuestos a aceptar cualquier cosa si no se está en septiembre no agarrás más viaje bueno manos arriba acá esto sería autoridad ya nos vamos con el noti y piernas separadas mentón elevado es la figura de la autoridad para autoconvencernos nuestro cerebro nos cree y transforma la postura en una emoción practiquen los 5 minutos antes de hacer cualquier cosa que no quieran hacer me encantó me encantó para te puedo comprometer para otro día no me podés comprometer una vez por semana yo vengo chocho de la vida y te tiro todos los tips muy bien me encanta redes 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 es arroba hlescano estamos ya empezando la certificación en comunicación no están todos mi copa mi copa nuestros queridos compañeros del noti allá con ustedes un beso chao